Prohibido pellizcarte la cara si te han salido algunos barros y espinillas porque esto te puede dejar secuelas de por vida así que ante los primeros brotes acude al especialista que puede ser una cosmiatra o un dermatólogo para que soluciones el problema eficazmente y no dejes marcas en tus rostros Soy Adriana García